Cada punto de inflexión hace que la curva vaya un poquito más hacia arriba. ¿Y cómo funciona ese proceso de crecimiento? Pues fijaros, muy sencillo. Imaginar que estamos aquí en el presente, todos estamos queriendo hacer esa pequeña evolución y estamos en zona de confort. Para salir de zona de confort y subir ese escaloncito, ¿qué hay que poner? Energía. Es como que para hacer eso hace falta energía. Hace falta romper también con algunos miedos, algunas creencias limitantes, sin ninguna duda. Porque aquí, cuando quieras crecer, te vas a encontrar con miedos y con creencias limitantes. Da igual lo que quieras hacer nuevo, que te va a costar muchísimo. De hecho, cuando hablamos de productividad en muchas empresas, pasa eso, que es normal, que hay una resistencia en todo el equipo de oye, oye, espera, esto de los objetivos, cuidado, ¿no? Esta mañana estaba con una empresa, porque son muy grandes, y los objetivos ya son trimestrales, mensuales, semanales. Entonces, claro, es incómodo para todo el mundo, pero esa incomodidad hace que todo el mundo vaya creciendo. Si hacemos esto, es genial, porque entonces empezamos ya a dar ese pasito. Si damos ese pasito, tendremos avance. El avance, hemos dicho antes, que era un gran motivador, ¿os acordáis? Avanzar motiva. Además, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con autoeficacia. ¿Cuánto crees en ti mismo? La persona que sale de su zona de confort confía más en sí misma. Además, nos encontramos con que mejora tu autoconcepto y tu autoconfianza. Por tanto, crecer siempre son ventajas. Y si hago esto, puedo hacer una evolución dos, tres, cuatro, cinco, y entonces llegamos a ese lugar que algunos decimos tu mejor versión, o que más lo decía como la autorealización, ¿no? Conseguir llegar al máximo de tus capacidades o el desarrollo de tu potencial, ¿no? Es fundamental. Bien, pero llegar a tu mejor versión, ¿qué implica en realidad? Pues varias cosas. En primer lugar, tienes que cambiar comportamientos. Si haces lo mismo de siempre, tu línea de crecimiento en la vida va a ser muy estable. Muy estable. ¿Y cómo crecerás? Pues muchas veces, a veces lo digo a los comerciales, ¿no? Pues crecerás como crezca la economía. Claro, si la economía crece... Es que me va bien. Y tú miras cómo crece el país. ¿De cuánto has crecido? Tú dices, pues yo al 3%. A lo mejor el país ha crecido al 4%. Y pues tú has decrecido, ¿no? En realidad. Entonces, comportamientos, cambiar emociones dentro de ti, son las que nos frenan. Muchas veces tú quieres ir hacia una meta que está allí, pero ¿sabes qué? Que tienes un cable tirando de aquí. Entonces sientes una gran dificultad. También, por supuesto, valores, creencias, nuevas creencias que tienes que incorporar a tu día a día. Mejorar tus capacidades y, sobre todo, crear hábitos, que es algo de lo que hablaremos ahora enseguida. Si quiero ser mejor en mi gestión del tiempo, tengo que crear ciertos hábitos. Sabemos todos que... ¿Cuánto se tarda en construir un hábito? ¿Alguien tiene el número? 21 días. 21 días. Vale, ese estudio estaba muy mal hecho. Yo no sé cómo a veces... Pero no, no eran 21. De hecho, no hay un número exacto, ¿no? Pero se dice que la media son 66 días. 66 días. ¿Y por qué hay una media? Pues hay una media porque hay hábitos que te motivan, ¿no? Y hay otros que no te motivan, ¿no? Si me dices, Sara, ¿quiere el hábito de comerte dos manolitos todas las mañanas? A ver, sin problema. Esto en un día lo adquiero el hábito, ¿no? Ahora, en nuestra casa, a mí me gusta bañarme en agua fría. Si me seguís en Instagram, lo veréis muchos días. Entonces, cuando llega el invierno, disfruto mucho. Y ahora, yo siempre me baño en agua fría a las 7 y 20, que es después de hacer el gimnasio de casa un poquito de pesas, ¿no? Y ahora he adquirido el hábito de me levanto, voy directo a la piscina. O sea, es 5 y media de la mañana, yo me levanto, enciendo la cafetera mientras que paso al lado de ella, abro la puerta del este y a la piscina, ¿no? Me está costando, llevo dos días. Pero es algo que me va a costar al menos 21, porque lo primero que me apetece es levantarme y no meterme en la piscina. Cuando hayan 2 o 3 grados de frío, os aseguro que menos, ¿no? Pero al final lo adquiriré y no podré vivir sin él. Eso es lo bonito de un hábito. Que hay una fase en la cual te cuesta un poco, o bastante, ahí, fase de creación. Es incómodo, claro. Claro, tu cerebro se acostumbra a algo y de repente cambias esa forma de funcionar y es incómodo. Bien, ahí es donde requieres autodisciplina. ¿Qué es la autodisciplina? Hacer lo que tienes que hacer cuando no te apetece. Eso es la autodisciplina. Oye, ¿no me apetece? Pues lo haces. Claro, es complicado, ¿verdad? Porque uno tiende a hacer lo que le apetece. Bueno, ahí en ese momento hace falta compromiso con tu meta y valentía, por supuesto, también. Para cualquier hábito de los que hablaré luego que queremos adquirir. Yo voy a hablar de planificar. Planifica cada día. Pero ¿qué es más cómodo? ¿Llegar y ponerme a mirar el correo electrónico o hacer un plan del día? Más fácil ponerme a mirar el correo electrónico antes que hacer mi plan del día. Entonces vas a caer de nuevo en tu zona de confort, correo electrónico. Por lo tanto, esto tenemos que pasarlo sí o sí. Si pasamos estos 21, 66 o los días que sean, entonces lo bonito, lo que es muy bonito es que alcanzamos una fase en la cual tú ya no puedes vivir sin tu hábito. Ese hábito forma parte de tu nueva identidad. Gracias. 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 Gracias.